¡Hola, futboleros! Estamos ya en el capítulo número 12. Sí, el número con el que se identifica el hincha de verdad. El jugador número 12. El programa de hoy va dedicado al fanático que deja alma, vida y corazón en las gradas. Es hora de que ustedes también rayen el fútbol. Fuimos a buscar a un hincha de cada equipo y esto fue lo que nos contaron. ¡Suéltala, cebrito! ¡Round one fight! ¡Hola, hola! ¿De qué equipo eres? ¡Hola! Yo soy de Liga de Loja. ¿Qué tal el partido del fin de semana? ¡Súper bien! Mi garra del oso ganó 1-0. ¡Qué bestia! ¡Es del colmo que la Liga de Loja nos gane dos veces seguidas! ¡Y luego fiesta en Reina del Cisne! ¡Estamos re-ilusionados! ¡Que cuídate Independiente y Liga de Quito! ¡Que nosotros vamos a hacer arriba mi oso la garra del oso! ¡Y bueno, esperemos que el equipo se recupere pronto! ¡Round two! ¡Fight! Con sonrisa de oreja a oreja porque el Independiente sigue estando primero en toda la tabla, pero absolutamente... La pérdida de 4-1 con Independiente fue terrible, así que no estamos convencidos de lo que está sucediendo con el equipo. Este profe de Sevilla les tiene a los muchachos pero alentadísimos y estamos primados pero a full, a full. Realmente no sé si qué pasa, la dirigencia, los jugadores no están comprometidos, pero hay que ser algo, no hay que apoyar hasta el último. Sameniego, grande, muchachos, con todo el ñeque, con toda la garra, vamos ahí. Lo peor, uno como hincha se siente terrible, ver al equipo que uno está apoyando, que no le salen las cosas. Sí, está con los nervios ahí de punta esperando a ver que se dé un buen resultado. Van a que gane por lo menos, o sea, súper que mal, perdió con el último de la tabla. Con este resultado al fin conseguimos ya unos tres puntitos más y esperemos que sigamos con esta buena racha adelante. Primero estaba muy ilusionado y ahora estamos desilusionados hermano del Manta. No juega nada, perdió con Olmedo todavía 1-0 pana, ya. ¿Cómo vamos a ir al estadio así pana? Yo creo que con este resultado lo único que nos queda es esperar que no bajemos, sigamos adelante. Y te esperamos que gane, que pongan más ñeque a los jugadores, que metan más ñeque y que ganen, porque están súper que mal en el fondo, o sea, están peleando ya súper que abajo, se están quedando bastante. Que viva mi Olmedito. Este domingo, mi Nacho, la gloria del fútbol, le ganó 2-1 al Emelec. Lo siento, Sebrita, perdió tu equipo, también lo hacernos respetar. El partido contra el Nacional, fuimos con todas las ganas de ganar, para ganarnos los 3 puntos. Pero bueno, íbamos ganando 1-0, todo iba bien, fue un gol de cabeza. Pero bueno, en el segundo tiempo, le faltó huevos al equipo. Buen debut del Profe Sixto, éxitos Profe, éxitos de equipo, a seguir ganando Nachiz. Especialmente, con lágrimas en la cara, tuvimos la derrota. Nacional es la gloria del fútbol, Nacional es el campeón. Vamos, bombillos, que este año sí somos campeón, somos campeón. Incha del Macarabo. ¿Incha de qué equipo? De la liguita, de la liguita. Excelente. Pareció muy malo, ya que estamos a punto de irnos a la B. Partidazo, 3 puntos que necesitábamos ya para llegar a la punta. Bieler y Manso, espectaculares. Manso para los tiros libres, es otro nivel, qué bueno que hayan vuelto los dos. ¡Get over here! Estamos muy decepcionados, como hinchas al menos. La gente que suda Jack en vida no podría haber ido a Ambato. Parece que Ambato va a quedarse sin equipos de este año nuevo. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones. Me voy a acompañar al ídolo de Ambato hasta las últimas principales. ¿De qué equipo? De Barcelona. Incha. Deportivo Quito. Estuvo bien el partido, o sea, para ambos lados, pero bueno, lo que no me gustó fue el empate. Un partido interesante. Hicimos un buen partido a Barcelona y le sacamos un punto. Hubo algo que no me gustó, que yo hice querido que ganara mi equipo, que es el Barcelona. Le veo bien, tiene futuro. Ya se están asentando y se nota la mano del director técnico. Es un técnico que sabe y nos va a ir bien. Le veo bien al equipo. Barcelona, Barcelona, vamos. Sí, nos está ilusionando con los resultados de Copa y el empate en Guayaquil, que no es fácil. La hinchada está ilusionada. En la cancha no habrá rival. Dale, dale, Barcelona. Vamos a Cade, vamos a Cade. ¿Que nos olvidamos de Copa? Pues no, señores. Y menos con lo que se viene para nuestros representantes, porque está complicadísimo. Después del concierto del Chavo Lustiza y la joya de Fidel Martínez, que deleitaron a una hinchada que festejó bajo la lluvia, la academia se instaló por segunda vez en la historia en los octavos de final de la Libertadores. Ahora la temida U de Chile chocará con los chullas en una serie de miedo, mientras que el bombillo se verá frente a frente con el no menos poderoso Corinthians. Y en nuestro segmento internacional, los paisanos que triunfan. América ganó 3 a 2 en su visita a Puebla. Chucho Benítez marcó el tercero de su equipo cuando el empate parece inminente. Grande goleador, pero, pero, pero... Déjese de cosas, maestro. Miller Castillo marcó el jueves el gol que terminó clasificando a Lobos Guap a semifinales del ascenso en México. Sueñan en primera división. Augusto Batioja dijo presente esta vez en el OFK del grado en Serbia, abriendo la cuenta en su victoria frente al Borac. La semana inicia con pie derecho para el Independiente, que sigue como puntero absoluto, aunque las ligas lo escoltan y se acercan peligrosamente. Si te perdiste los goles de la fecha, los puedes ver ahora mismo en nuestro canal de YouTube, Fútbol Ecuador TV. Suscríbete y no te vayas sin darle me gusta al programa. Recuerda también síguenos en Facebook y en Twitter en las direcciones que aparecen en este momento para que estés al día con todo lo destacado de la pasión del fútbol. Gracias, futboleros rayados. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!